Bank Norwegian. No sé muy bien cómo se dice. ¿Por qué? Porque a veces pienso que lo digo en inglés, lo te das cuenta que de Norwegian es de Noruega y luego ves que la sucursal está en España y es de un banco sueco. O sea, que el lío de cómo pronunciarlo yo creo que es potente. Pero bueno, algo importante es que nos encontramos con un banco, con sucursal en España, que ha subido su tipo de interés hasta un 3,70%. Como muchos de vosotros sabéis, antes de hacer una inversión o pensar si merece la pena o no incluirlo dentro de mis mejores depósitos del mes, me gusta analizar un poquito y ver quién está detrás y si merece la pena o hay algo raro o lo que sea. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bueno, lo primero que me he encontrado un poquito en la frente, ¿no? ¿Por qué? Porque si entraba en la home me dice que nos están dando al 3,50% y luego si entramos en la cuenta de ahorro nos dicen que nos están dando un team que es un poquito diferente al TAE del 3,70%. Entonces, lo primero que te queda es la duda de decir, ostras, ¿qué me dan? ¿El 3,50% y el 3,70%? Bueno, con tranquilidad deciros que es el 3,70% porque mirando en las diferentes secciones y mirando el contrato en teoría que tendríamos para firmar, estamos hablando de ese 3,70%. Es decir, que todavía en la home no han cambiado los precios y siguen el 3,50%. Un error que no acabo de entenderlo. Bueno, principales características de la cuenta. Vamos a ver que tiene otros productos, pero bueno, para nosotros, para los subasteros, nos interesa sobre todo ver cuánto es lo que nos estarían pagando. Estamos hablando de un 3,70%, una leña y es en team, que no es el TAE, pero bueno, sobre todo la diferencia del team y el TAE se relaciona si tiene comisiones o deja de tener comisiones. Bien, yo me gusta más que poder hacer las comparaciones con TAE, pero si las comisiones son cero, al fin estaríamos hablando de algo parecido. El tema es que es una cuenta online, es decir, que no estamos hablando de un banco físico. Importante porque hay gente que me dice, ostras, se puede crear la cuenta, pero ¿dónde puedo ir? Bueno, veremos dónde podemos ir si tenemos algún problema. Sin comisión de apertura o mantenimiento, importante. Sin importe mínimo de depósito, esto yo creo que hay que destacar porque estamos muchas veces encontrándonos con determinados bancos que te piden una cantidad mínima para remunerarte, en este caso no. Disponibilidad total de tus ahorros, también yo creo que es importante. Los depósitos del Bank Noruegian, sucursal de Noruega del Nova Bank Group, están cubiertos por el sistema sueco de garantía de depósitos. Importante, ¿vale? Detrás de este banco realmente está participado por Nova Bank, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y el Nova Bank estaría dentro del sistema sueco. ¿Cuánto es lo que nos va a garantizar el sistema sueco de depósitos? 950.000 coronas suecas, que es más o menos, depende del tipo de cambio, unos 84.000 euros. No remunerarían hasta un millón de euros, unas cantidades realmente, digamos, brutales. Pero bueno, como veremos, yo creo que siempre hay que intentar fijarse, cuando entremos en el tema de depósitos, fijarnos en el sistema de garantía de depósitos del banco, está esos 84.000 euros, y hasta ahí, punto. Por encima de esas cantidades, habría que hacer más análisis, incluso creo que muchas veces merece la pena más un fondo monetario que depósitos más amplios, porque podemos tener esos pequeños riesgos. Bien, ¿qué es lo que he mirado? Pues un poquito lo que nos dice el contrato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo creo que es lo que toca hacer, y por otro lado, porque me habíamos quedado, ¿no? De repente ves un 350% en la home, y de repente ves por otro lado es el 370, y dices, ostras, ¿aquí qué estamos hablando dentro de todo, no? Pues bueno, dentro del contrato, sobre todo, y en, digamos, en amarillo, destacar cuáles son las regulaciones, ¿no? Por un lado, están hablando del Bank Norwegian, y también de Nova Bank Group, ¿vale? Como la entidad, digamos, dominante. Lo importante es que ambas actividades están reguladas por las leyes y bancas de Suecia, es decir, que por mucho que aparezca norueguiano, como queramos decirlo, realmente detrás está el Banco Supervisor Sueco, ¿bien? Para tenerlo en cuenta. También, como importante, es que tiene autorización por parte del Banco de España de ofrecer créditos y otros servicios bancarios, es decir, que tendría una sucursal, digamos, en España. Este es el nuevo registro, 1985, y estaría dentro de las entidades de crédito comunitarias sin establecimiento permanente. Esto de sin es algo que también habría que, digamos, destacarlo. No está dando las direcciones, pero no está dando las direcciones de la calle Alcalá 48, de hecho es del Banco de España. No nos está dando su, digamos, su dirección dentro en España, ¿no? Entonces, lo primero que me hago la pregunta es si hay que hacer el 720 o no hay que hacer el 720. Bien, esto es una de las dudas que, bueno, que habría que tener y demás, ¿no? Pero antes de contestaros o contestarlo, ¿por qué no me decís vosotros en vuestros comentarios qué pensáis? ¿Que hay que presentar el 720 si pasamos los 50.000 euros o no hay que hacer el 720, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los comentarios. Así me gustaría ver vuestros comentarios, a ver lo que opináis o dejáis de opinar. Luego, al final, digamos, de los comentarios, pues lo contestaré. Más datos. Solo pueden ser personas físicas, es decir, que no están admitiendo ningún tipo de empresas y, sinceramente, no creo que lo admitan. Bien. El titular solo puede recibir transferencias de saldo recibidas, pero tiene que ser, digamos, de él. Es decir, que no puedes recibir transferencias de otras personas, digamos, ¿no? Lo dicho, es una cuenta remunerada. No admite dominación de recibos ni similares. Tampoco se puede utilizar para hacer pagos o transferencias a otras cuentas que no sea titular, ¿bien? El titular solo puede tener una cuenta de ahorros activa, es decir, que solo puedes tener una, no puedes tener tres o cuatro. Y, bueno, lo que insisten, ¿no? En el tema de que es una persona física y tiene que ser algo privado, ¿bien? Y la divisa de la cuenta de ahorro será únicamente, digamos, en euro, ¿vale? Para ver. Más cosas. Fijaros que si por H o por B, en cierta manera, pensamos que nos vamos a trasladar a vivir de España a otro país, ¿bien? Tendríamos que notificarlo a Norwegian Bank y, en el caso del traslado al extranjero, deberemos designar un domicilio en España. O sea, fijaros de lo que nos están diciendo, ¿no? El titular autoriza tener todos los datos, una edición de email, cómo hacen contactos a través de una dirección con un punto es, ¿no? Importante lo que antes decíamos, que tienen que venir las transferencias recibidas provenientes de otras cuentas en el que, digamos, tengamos asociados, es decir, que seamos nosotros titulares y luego cuando imitamos transferencias nos va a pasar algo parecido, es decir, que tiene que ser proveniente del titular y tiene que ser algo que también lo hemos dado, digamos, nosotros, ¿no? Es decir, que, digamos, estaríamos hablando de una cuenta remunerada al uso que no nos admite por recibos, etcétera. Pero bueno, nos están soltando un 3,70% que no está nada, nada, nada mal dentro, digamos, de todo. Bien, otros productos, bien, que podemos verlo, ¿no? Temas de tarjeta de crédito que me ha parecido curioso, ¿no? Por no decir interesante, ¿no? Por un lado, que nos estarían dando hasta 10.000 euros en crédito, que estaba bastante bien, sin intereses hasta 45 días y aquí digo que puede ser interesante, ¿por qué? Porque la factura la generan el 15 GAMES y lo pagaríamos el día 1, es decir, que por eso tendríamos más o menos esos casi 45 días de crédito. Es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a merecer la pena o nos puede llegar a merecer la pena que tenga una financiación gratis durante 45 días, que durante esos 45 días podríamos estar, no tendríamos por qué usar nuestro fondo monetario o incluso la cuenta de ahorro del Bank Noruegian y tener mucho cuidado en el sentido de que tenéis que tener dinero cuando nos domicilien el cargo, ¿por qué? Porque si no lo disponemos, fijaros el batacazo que nos meten, un 1,67% mensual o un tipo de interés del 20% anualizado, ¿vale? Entonces, te lo encuentro mucho, es una forma de financiarnos pues realmente interesante, pero mucho cuidado en no tener dinero o poneros en negativo, ¿no? Sin cuota anual, perfecto, sin recargo por tasa de cambio de moneda, que me parece muy bien, sin comisión de retirada en efectivo ni en español extranjero, pero aquí yo haría un disclaimer, ¿no? Ellos no cobran, pero puede que el cajero nos cobre, es decir, que esto es a veces algo que la gente no tiene en cuenta, que dicen, no, es que no van a cobrar, no, depende, el cajero puede que nos cobren dinero, ellos no nos van a cobrar lo que es el banco, pero puede que el cajero nos cobre. Entonces, tener mucho cuidado porque puede haber sorpresas, la tarjeta sería una tarjeta Visa como emisor, perfecto, y 0 euros si la perdemos o por duplicado de tarjeta, que yo creo que es algo también realmente interesante, ¿no? Luego tendríamos el tema de préstamos, entonces aquí ha habido una cosa que me ha parecido interesante, ¿no? Por un lado, sobre todo, hablan de préstamos personales y el tema de reunificación de deudas, y esto es algo que me ha parecido interesante a la hora de verlo, ¿no? Y me ha parecido como curioso, porque normalmente no se suele ver, en práctica en tener una entidad, y esto te hace sentir que por aquí puede venir una parte importante de donde vienen sus beneficios, de un tema de reunificación de deudas. Fijaros, la leche que meten es más o menos potente, estamos hablando, dependiendo del cliente, entre un 9% y un 16%, o sea, que no estamos hablando, estamos hablando de una bonita leña, y lo dicho, ¿no? Un TAE entre el 9, 7, 7 y 7, 22% ahora la teniendo en cuenta, planes de amortizaciones de 1 a 10 años, y planes de amortizaciones en el caso de reunificación de 1 a 10 años, ¿vale? Que fijaros que estamos hablando de unas cantidades o unos tipos de interés realmente potentes, ¿no? Bien, ¿qué es lo que he mirado? ¿Quién está detrás de Bank Norueguien? ¿No? Y realmente nos encontramos que estaría, sería una sucursal del Banco Nova, ¿bien? Entonces, el Banco Nova tiene varias marcas, no sería el Nordax Banks, el Bank Norueguien, o el Svens Hipotex Pension, que seguro que lo he hecho mal, pero bueno, es lo que tiene no saber noruego. Y bueno, sobre todo lo que comentan en la web, ¿no? Que está el Cero Noruega en el 2007, que se fusionaron con el Banco Suco Nordax, y de ahí han ido fusionándose y al final han cambiado el nombre hace relativamente poco a Nova Bank Group, ¿vale? Entonces, como datos nos están diciendo que están sobre todo la región nórdica, España, Alemania, y cuentan con 1,5 millones de clientes dentro de todo, o sea que bastante bien. Más datos que he ido viendo desde el punto de vista de investigación, ¿no? Fijaros, los nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que están en ellos, Alemania y España, los 1,7 millones de clientes, 15 años, nos están diciendo que el Banco Norueguien Bank tendría 160 trabajadores y habría 21 nacionalidades. Entonces, esto yo creo que es importante, ¿por qué? Porque nos asegura, en cierta manera, que vamos a poder tener a gente que está trabajando en este banco que nos habla en castellano, y esto yo creo que es algo realmente importante, ¿no? Información sobre Nova Bank, ingresos de 595 millones de euros en el año 2022, 595 empleados, es decir, que alguno puede pensar que Norueguien Bank es la parte gorda, es una parte importante, pero no es donde tiene la mayor parte, digamos, de empleados, ¿no? Aparece que es propiedad de dos fondos, Fond 8 y Fond 9, que compraron Novabank en el año 2017 y que actualmente no cotiza en bolsa, ¿bien? Pero que actualmente no cotiza en bolsa no significa que no vaya a cotizar más en el futuro, ¿no? No he hecho una investigación quién está detrás de estos fondos y realmente qué estaría, ¿no? El crédito de Novabank es de triple B, que yo creo que es más que, digamos, interesante a la hora de ver, ¿no? Una de las cosas que me ha parecido interesante, y es que a pesar de que no cotiza en bolsa, vuelvo a insistir, no cotiza en bolsa, sí que presenta las cuentas y que sí que las podemos ver en Novabank, que es lo que están, digamos, haciendo, ¿no? Entonces, como datos que me han parecido curiosos es, por un lado, la cantidad de préstamos que tienen, que estaríamos hablando de 107 billones de SEC, daros cuenta que tenerlo en coronas, digamos, suecas, no es lo mismo que en euros, pero fijaros cómo han ido aumentando el tema de préstamos, y estos préstamos habría como dos grandes partes, el tema de préstamos normales y tarjetas de crédito, 90,5 billones, es decir, que si os dais cuenta que la mayor parte del total de préstamos que ofrece el banco realmente estaría en esto, en préstamos normales y tarjetas de crédito, el tema de mortgage, que serían los préstamos hipotecarios, tan solo sería el 16% del total, es decir, que estamos hablando de una empresa que la mayor parte de sus préstamos estaría en préstamos convencionales y tarjetas de crédito, es decir, que el préstamo, digamos, hipotecario representa muy, muy poquito, ¿no? Desde el punto de vista de depósitos estaríamos hablando que tan solo tiene 93,7 billones, es decir, que nos estamos encontrando con un banco que tiene menos depósitos claramente que préstamos, entonces de aquí sobre todo viene por lo que nos pueden pagar más, ¿no? Estamos hablando que para poder financiar todos esos préstamos o bien lo obtienen a través de depósitos o bien tienen que ir al mercado, ir al mercado o ir al banco central sueco y obtener, digamos, los préstamos les va a costar bastante más que el 3,70% que nos van a pagar, de ahí que hayan incluso subido los tipos de interés que nos estarían pagando, ¿por qué? Porque les sale más rentable realmente pagarnos el 3,70% que ir a financiarse al mercado que tendrían que ir bastante más, digamos, más alto, ¿no? También, ¿qué es lo que, pues, dicen en la presentación que hicieron? Pues estamos hablando que esta presentación fue de los últimos nueve meses, es decir, de septiembre del año 2023, que el grupo ha seguido aumentando los tipos de interés y al aumentar los tipos de interés también, en cierta manera, pueden pagarnos más por nuestros depósitos, ¿no? Un dato importante y desde el punto de vista bancario estamos hablando que tienen un ratio de mora alrededor del 4,2%, aumentando el 3,4% anterior, es decir, que estamos hablando de una mora, pues, más o menos importante. O sea, tampoco es que sea una barbaridad por el tipo de préstamos que tienen, ¿vale? Que sobre todo corresponden mucho a préstamos, digamos, de créditos y tarjetas de crédito. Pero, bueno, no está mal, ¿no? Entonces, fijaros un poquito lo que antes hemos visto. Su negocio, en el fondo, ¿qué es? Nos van a dar al 3,70%, ¿bien? Y ellos lo que van a hacer es cobrar entre el 9,73 y el 17,22. O sea, no tiene más truco. ¿Y qué es lo que pueden ver? Que tiene una mora del 3% o 3 y pico por ciento. Entonces, no es un número lo que voy a decir tan sencillo, ¿vale? Porque luego es más complicado, pero al final van a pagarnos un 3,70% por, digamos, por el coste de financiación que tendrían, más un 3 y pico por ciento de mora y al final sacan entre un 9 y un 17. Ese es el negocio. No tiene ninguna cosa más extraña a la hora de ver por qué no están pagando, digamos, esos tipos de interés, ¿no? Y, bueno, sin más, como conclusiones personales, ¿bien? Dentro de cosas, ¿no? Primero, pagan una pasta. Ya veis que están pagando y son de los que más estarían pagando en la actualidad. ¿Por qué? Porque tienen más, presentamos, que depósitos, claramente. Y el coste de financiación es mucho más alto si tienen que ir al mercado que pagarnos este 3,70%, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una alternativa, digamos, claramente a monetarios, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Tienen sobre todo préstamos personales, que yo creo que eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque tienen realmente unos márgenes mucho más altos, pero lo malo es que tienen más morosidad. Entonces, hay que tener un poquito, habría que tener un poco cuenta el tema de la morosidad a la hora de entrar, ¿no? Fondo de depósitos suecos. Entonces, yo lo que haría, me parece algo interesante y ¿por qué no tener algo de dinero? Siempre con el límite, el máximo, del Fondo de Garantía de Depósito Sueco. Es decir, que no iría por encima de esos límites. Es decir, que sí, que nos van a poder remunerar hasta un millón de euros. Muy bien, pero yo creo que hasta esos 70, 80 mil euros yo no me andaría con tonterías, ¿no? O sea, para partir de esas cantidades y entrar en riesgos, yo sinceramente prefiero ir a un tema de un fondo monetario. El tema de las tarjetas del Quito y esos 45 días de financiación me parecen interesantes, ¿no? Porque al final no nos cobran nada y tener esa financiación por 45 días de esa tarjeta de crédito que estamos usando, pues ¿por qué no? O sea, puede ser, yo creo, algo interesante para poder darle, digamos, una vuelta dentro de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha parecido realmente algo interesante a la hora de, digamos, de trabajar. Parece un banco interesante y yo creo que lo va a tener en cuenta desde el punto de vista de banco para tenerlo en cuenta desde el punto de vista, digamos, mensual. Pero bueno, os voy a dejar un par de preguntitas y a ver si en los comentarios podéis responderme. Uno, ¿nos cubre...? ¿Tenemos que hacer el 720, como os decía antes al principio? ¿Sí o no? Dejadme en los comentarios. Y dos, ¿cuál es la retención, si la hay o no la hay, que nos van a hacer al tener este, digamos, depósito, ¿no? Espero, digamos, vuestros comentarios. Yo creo que puede ser, digamos, interesante ver lo que sabéis, lo que se ha podido aprender dentro de todo, ¿no? Y nada más. Dejaros simplemente con un canal de Telegram que estamos más o menos sacando, que serían los mejores depósitos subasteros. Aquí podéis ver, digamos, el enlace para poder, digamos, acceder o en la descripción del vídeo lo podéis también tener. Y sobre todo un poquito intentamos responder estas preguntas. Si merece la pena, ¿no? Este depósito de este banco o un fondamentario u otros o cuánto van a ser las retenciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante porque entre todos al final estamos aprendiendo y descubriendo. Pero bueno, nada más. El vídeo me ha durado casi 18 o 19 minutos, cada día me enrollo más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.